Rafael Sánchez Ferlosio fue un escritor gramaticalmente complejo. El español podía escribir textos breves como los que llamó pecios y también en hipotaxis con largas y puntillosas oraciones. Sin importar la extensión ni el formato era preciso, meticuloso y fino. Con esas mismas virtudes exploró en la novela El Jarama el hablar popular de España, texto en el que los críticos vieron la gran novela social antifranquista. Lo cierto es que El Jarama es una novela realista en tanto que captura el lenguaje más coloquial posible de jóvenes obreros madrileños que buscan sacarle provecho a su único día de descanso a las orillas del río Jarama. Los parlamentos tienen cuatro funciones valiosas. Sánchez Ferlosio construye a sus personajes a través de lo que dicen, por ello el diálogo cubre dos terceras partes de la obra, los diálogos revelan el paso del tiempo y otorgan simultaneidad de hechos sin sacrificar coherencia ni progresión. Además el diálogo exhibe la trivialidad de la juventud. Mientras viven un día superfluo y anodino, la vida y la naturaleza se encargan de exponer que en un sitio cualquiera y en un momento dado se puede dimensionar la esencia humana la cual es fugaz. La muerte de alguien en el río nos recuerda que mientras la humanidad está de paso por la tierra, la naturaleza, que en este caso es el río Jarama que desemboca en el Atlántico, sigue fluyendo imperturbable. Después de esa novela, Sánchez Ferlosio abandonó la escena pública pues odiaba la imposición de la figura del escritor. Sin embargo, continúa escribiendo relatos, ensayos, artículos y apuntes que nombró pecios porque se asemejan a los restos de un naufragio. Se trata de notas, aforismos, reflexiones personales, casi conversaciones con el lector llenas de verdad, humor e iluminación. Sus ensayos reflejan la profundidad con que examina sus intereses como son el lenguaje, la historia, los clásicos, la unicidad del individuo y el presente más inmediato. Luego de ganar el premio Nadal en 1955, Sánchez Ferlosio escapó de la fama. Se dio una encerrona junto con lo que traía en mente hasta que regresó al mundo en 1986. El pasado 1 de abril murió y no pudo oír más del merecido homenaje. Te espero en la próxima ocasión aquí, en trazos y renglones.